Hola, soy Nicolás Geiger y yo soy Santiago Russi y les queremos dar la bienvenida a Santiago, sede del Abierto de Chile que por primera vez forma parte del Next Series PGA Tour Latinoamérica. Amigos, nos encontramos en el Mercado Central, en la zona centro de Santiago, uno de los lugares más emblemáticos para comer mariscos. Aprovechemos y vamos a ver qué onda, acompáñenos. Claro, acá tenemos tres platos muy tradicionales de la cultura chilena, tenemos macha a la parmesana, camarones al pil pil y tenemos locos, toda la gente que viene a probar la cocina chilena e intenta probarlo. Vamos a empezar a comer, mirá que ya tengo hambre. Sonrida para la toma, maestro. Esto se llama centolla, la cual se encuentra solamente en el mar austral de Chile y en los mares colindantes con el polo norte. La están limpiando para dejar la parte que se come lista. Full swing. Mirá con el dedo, bueno. De otro nivel. De las cosas buenas que uno puede probar, yo creo. Muy buena. El vino es uno de los mayores atractivos de Chile, lo que ha convertido a este país en uno de los mayores productores del mundo. Por eso hoy día hemos venido a la Viña Conchitoro a interiorizarnos un poco más sobre el vino chileno. Acompáñenos. Bueno, aquí estamos en el jardín de las variedades donde tienen 26 cepas distintas. De estas 26 cepas, 13 corresponden a uvas blancas y 13 a uvas tintas. Las cuales son las más representativas del país. Las que tuvimos un trozo deligación. bueno amigos acá nos encontramos en la mismísima bodega del casillero del diablo que fue construida en la mitad del siglo 19 con la base de cal y canto que vendría siendo cal arena y clara de huevo bueno santiago aquí termina nuestro recorrido espero que a ustedes les haya gustado tanto como nosotros bueno y brindemos también por el abierto de chile 2013 salud y